Pablito Escalona, un saludo especial para Tony Sassion, carnalitos solideros, para Sonis Oscar Chuco, a Meca Meca. Saludo especial para Rulo y su esposa Lorena, para su beba que viene camino, la familia Nieves, y le mandamos un jodido saludo, la cuna de Pablito Escalona. Ay, pero que rica cumbia, eh, viene una cumbia, tocada por el dedo de Dios. El más sabroso. La nueva del migrador. Vamos a bailar con sabor la cumbia de Pablito Escalona. El más sabroso es Ojo Rojo. Venga la cumbia de Colombia con el dedo de Dios. Ven, ven. La cumbia. El más sabroso es Ojo Rojo. El más sabroso es Ojo Rojo. El más sabroso es Ojo Rojo. Para el gay, para el cojón, para el nado, elegante es el parral, para Ince y su amor. Estino. La banda de la cuarenta y seis. El más sabroso. ¿Cómo dice? Y como dice Pichota. Venga la cumbia, canchiripialga. Changa. Changa. El más sabroso. El más sabroso. Esta va dejada para... Para ti, maestro. Changa. El más sabroso es Ojo Rojo. Vantos locos se encuentran aquí para locos. Hoy. Venga la cumbia con chiripialga. ¿Verdad? El sabor. Ya llegaron los locos 13. Rulas Mostro del Pico. Mi hermosa Mayrani. Mi chiquita del sabor, siempre con el Miguel. El más sabroso. El más sabroso. Van el Puchy de Xosla. Van el Sack, del sonido Excalibur. Van el Perico, con mucho amor. De la China, Valencia. Con amor. Van el Trame de los Candelosos. Van el Tumbo. Van el Cherokee. El Cuco. Estelar. El hijo de Roberto. El Becky. El más sabroso. ¿Cómo dice? Hasta, mi compadre, luces y chocolates en Acapulco. Desde México. Vamos a ver. El más sabroso. El hombre rollo. Este tema para mi toque, yo mi guest. Baby's Inverdolable. De la Margarita. Ya se abrió la rueda. Con los huesos. El, dos. El sabrosito. De la cuña. Bien. 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 El más sabroso. Para Guille. Y Pequeña Mía. Y Junior. Venga solo para. Valencia Boni. De Samor, el arroyo. Salón. Allá. Va la fuerza letal. Marta Pikachu. Malditas del once. Verófino Zulay. Giga Sexy. Debes, donde es trece. No se olvide de mi compadre, el Ronda. Traviesos de San Miguel. Martínez. Chantifa. El más sabroso. Salón. Todos los vinos de la zona sur. Vas a Zamor, Karen. Mi canal de bueno. Ense tazo. Todos los vinos. El más sabroso, el más sabroso, el increíble sonido samurái, el increíble sonido samurái, el increíble sonido samurái, va a la cumbia con Miguel Martínez, sonido samurái, sonido samurái. Sonido samurái. Sonido samurái, el increíble sonido samurái. Vale para Chuchito B, el rey de las cantinas, de Seidalgo, Picharadas, la bruja. En el cielo, a través de la tierra, mujeres bellas, Kimberly. En el zona de ellas, para la gana y todos los chamacos 13, la raza loca, de Cateco, Billy José Borrega Bamba, Magusano y el gallo, desconocido, la raza loca. El increíble sonido samurái, el increíble sonido samurái, el increíble sonido samurái. El increíble sonido samurái. El increíble sonido samurái. Ya presentan desde el pueblo más sabroso, mi compadre el gato, San Miguel Canoa, dos marachicas Scorpio, Dani, el cenario del sabor, Morris Esboza, doblos y gobernables, Junior Samosa Ross, MS Vizcaigual Hidalgo, el padrino Boyecos de la quinta, para mi gato, San Miguel Canoa. La familia Nieves, mi compadre Paco, Flávez, princesita forever hermosa Carlita, Carlita Mirelli, Lula Locos 13, Sergio Cajajeros de San Andrés, Paco Caballeros de la noche, Oscar Primo Zadicto Salguenta. El increíble sonido samurái. Venga para el chulli, el rayado, frenta de pananciales, venga para el piojo, para Papi Manía, Zampiche, Yanku y Trampa. El increíble sonido samurái. Oye, el avicorté y el caballo, todos los malditos vagos, Ranzalocca. Ranzalocca, malditos vagos, venga con el pielón. El increíble sonido samurái. Todos los caifales de la revolución, el nano y el curry, Ranzalocca. El increíble sonido samurái. Venga, el barrio 13, el famoso TV, la hermosa Anita. Barrio siempre con el más sabroso, Zacatepec. A la santa, que la santa te proteja para el guasón y su amor care. El trompa, patos de la ropa. Pipe, ceguicho, gasto, equipe, borre poligoma. Malditos vagos. El increíble sonido samurái. Bala banda más cotizada y sabrosa de Toluca. FK Locos, para Azucre y el Ángel. El increíble sonido samurái. Salú para el rusito, para el culero y el puma. Para Cochi y la granja. Para Zampino y Gringo, Alex, Dino Chino Tapos. Alefebe Guayama, San Juanito Calmeca. Apoyando el Miguelón. El increíble sonido samurái Val Bichini, esa hermosa Cintia Chaparrita del sabor El pachuca Toluca Val famoso Val niña pitando calles La hermosa Liz Niñas SDC, la chiquita Liz El increíble sonido samurái El sabor Val hermosa Dani Val el hacho, el gugus, el andy Para mis niños, los chicos láser Bob y Zagano, estamos dos El barrio de la preciosa Dolina Espartaco, su amor, Gaby Mi compadre El increíble sonido samurái Val el ser lobo, el ser roberto La familia rosa Val el patita, si la gente de San Pablito del Monte Val el ser lobo, el ser roberto Para Miguel y los bebes y perdonables De la margarita Val el bosque Spockers Todos los canelosos sabrosos El traves El cara de caballo Val el ser lobo Val el ser lobo, el chino Amor, amor Allí en la cuarenta y seis Elegates en parra El increíble sonido samurái Val el sabor cubito Jonas Chuchomi Moreno Itzy Itzy Gómez La Chita Para Cleo Para Parruquita El Pantera Papi de Papi Ingobernables Para Somos Val el ser lobo 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 Niños Aventura Chicas Tamanía Trabiesos de Xantipan Camargo Mister Romo Van José Almas solideras para la hermosa Yes Dingo Marri En Moroca La hermosa Melanis Santanita El Corona El Ángel Hoy contigo El increíble sonido samurái La hermosa Yoli Lo amor de Yge Costa Para Maritza Y Somos El Pantera Desde Chapulco Ingobernables Papi de Papi El increíble sonido samurái Val el ser lobo Los chicos forever Hoy El Chema Trabiesos de Xantipan